Y porque la inspiración continúa, Edwin Córdoba, Meller García ¡Fuego, fuego! ¡Fuego de amor! Por gusto de ti me enamoré, en vano te di todo mi amor Por gusto de ti me enamoré, en vano te di todo mi amor Lo que hacía ser rechazarme, tu verdad era hacerme sufrir Lo que hacía ser rechazarme, tu verdad era hacerme sufrir Aferrado a tu cariño, suplicándote como un niño Aferrado a tu cariño, suplicándote como un niño Cansado de tanto desprecio, tu logro fue llegarme a cansar Cansado de tanto desprecio, tu logro fue llegarme a cansar En esta vida todo cansa, me canso vivir rogándote En esta vida todo cansa, me canso vivir rogándote Como si fuera la única, de las mujeres en la tierra Como si fuera la única, de las mujeres en la tierra Porque me diste tanto desprecio, ya me cansé de este sabor Oye, buen día Por gusto de ti me enamoré En vano te di todo mi amor Por gusto de ti me enamoré En vano te di todo mi amor Lo que hacía ser rechazarme, tu verdad era hacerme sufrir Lo que hacía ser rechazarme, tu verdad era hacerme sufrir Aferrado a tu cariño, suplicándote como un niño Cansado de tanto desprecio, todo mi amor Cansado de tanto desprecio, tu logro fue llegarme a cansar Cansado de tanto desprecio, tu logro fue llegarme a cansar En esta vida todo cansa, me caso vivir rogándote En esta vida todo cansa, me caso vivir rogándote Como si fuera la única, de las mujeres en la tierra Como si fueras la única, de las mujeres en la tierra Me cansé, me cansé, me cansé, me cansé de llorar, me cansé De rogar en esta vida amor, todo llegó a hostigar y alcanzar Me cansé, me cansé, me cansé, me cansé de llorar, me cansé De rogar en esta vida amor, todo llegó a hostigar y alcanzar Zapatillas y rumbo, va conmigo, por todo el Perú Me cansé, me cansé, me cansé, me cansé Me cansé de llorar, me cansé De rogar en esta vida amor, todo llegó a hostigar y alcanzar Me cansé, me cansé, me cansé, me cansé de llorar, me cansé De rogar en esta vida amor, todo llegó a hostigar y alcanzar Y para toda mi linda gente de la selva de Juana ¡Un abrazo!